¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles hoy, que bueno, en Estados Unidos en particular, es el Día de Acción de Gracias, pero bueno, tenemos que dar gracias todos los días también todos nosotros, y pues que nos estén viendo desde diferentes lugares del continente. Bienvenida a Luz Dari de Colombia, mira qué interesante, muchísimas gracias. También mi tocayo, dice que te invitó directamente nuestro invitado de lujo del día de hoy. Qué gusto que te haya invitado, me da muchísimo gusto. Miren, pues hoy tenemos un invitado de lujo, en particular, pues primer lugar, es que es un gran amigo mío de toda la vida. Si le echamos cuentas, pues ya nos conocemos desde hace muchísimos años, pero lo que la vida trae como grandes beneficios, pues es que también nuestros padres se conocían. Entonces es una relación ya muy, 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 muy larga, que ojalá podamos seguir cultivando este por siempre. El día de hoy te les quiero presentar, por favor, a Manuel Masatoshi Katsuda Suzukawa. Todos lo conocen como Manuel, pero los que somos de la de la colonia japonesa le decimos Masatoshi. Entonces ustedes díganle como quieran, pero es Manuel Masatoshi Katsuda Suzukawa y te doy la más cordial bienvenida. Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Pues buenas tardes, al contrario. Muchísimas gracias, Ricardo, por invitarme y por tener este foro en donde pueda compartirles algunas experiencias que espero que sean de utilidad y las puedan aprovechar. Muchísimas gracias. Segurísimo que sí. Para quienes es la primera vez que nos sintonizan, tenemos desde hace más de cuatro años, tres años y medio en YouTube. Todos los vídeos están disponibles para ustedes. Entonces, no es excepción el día de hoy. Vamos a tener esta entrevista y después la vamos a tener en nuestro canal de YouTube sin costo para ustedes. Entonces, búsquenos en YouTube que dicen consultores y ahí van a poder ustedes accesar en los siguientes días también esta entrevista, que espero no sea la única. Vamos a tener varios momentos de interacción con Manuel y pues suscríbanse a nuestro canal. Será de mucha utilidad para nosotros. Les voy a hacer así muy rápido un poquito platicarles quién es Manuel para que lo vayan ubicando y también le hagan preguntas inteligentes, interesantes. Él es licenciado en Economía del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene otros estudios como diplomados en Estrategia Competitiva en la NAWAC. Estudió directamente en Hammer & Company, que son los merazos en diseño de implantación de procesos. También tuvo cursos sobre Balance Scorecard colaborativo, ¿no? Y en el IPADE también cursos de liderazgo y competitividad, así como en el MIT Sloan, temas de IT. Dentro de la experiencia pues laboral, ¿no? Independientemente que es emprendedor y ha tenido empresas propias, tiene empresas propias. Pues también consultor en el Banco Internacional, en Banpaís, en GE Capital Bank, en Casa Pedro Domecq como director de tecnología de información. También consultor, pues yo diría que ya va más de casi 30 años también de consultor y director, perdón, este director de planeación estratégica y fue también director de sistemas y de ERM y mejora continua en Walmart en México. Entonces, pues como ustedes pueden ver desde ser consultor, desde ser emprendedor y además de ser un ejecutivo C de una empresa muy grande en México. Además también, pues tiene su propia firma de consultoría y actualmente, tuvo y actualmente él es socio director de una organización, empresa que se llama Open Digital Biz. Open Digital Biz es socio director y es responsable de la estrategia, originación, dirección y ejecución de diferentes proyectos que se hacen en esta firma. Ya después nos platicará un poquito qué es esto de Open Digital Biz. Pues bueno, entre otras muchísimas cosas más. Esta es la presentación de Manuel, quien bueno, pues creo que tiene más de 30 años de experiencia como director, como consultor y además pues experiencia en industrias que van desde ventas al menudeo, empresas ganaderas, de autotransporte, consumo masivo y sector financiero. Entonces creo que tenemos hoy un invitado al que le podemos preguntar muchas cosas. Pues bien, me da muchísimo gusto, te lo reitero de todo corazón, que estés aquí con nosotros el día de hoy, Manuel. Muchísimas gracias. Igualmente, igualmente. Pues muchas gracias y aprovechando que es el día de acción de gracias, pues gracias a dobles por estar aquí y por poder participar en esto. Bien. Buenas tardes. Y bueno, muchísimas gracias. Utilicen el chat y todo, es decir, si ustedes quieren tener contacto directo con Manuel, pues nada más escríbanoslo en el chat. Eso ya nos da permiso a nosotros de darles los datos, ¿está bien? Por el tema de privacidad y confidencialidad. Eso sería básicamente lo que les pedimos. Posteriormente, si ustedes lo pueden hacer en el chat. Y nosotros con mucho gusto les damos todos los datos de Manuel Katsuda. Oye, pues en primer lugar, yo una primera pregunta diría. Siempre es interesante saber, pues, cómo has llegado a donde estás, ¿no? Es decir, yo ya dije tu currículum, pero ¿quién es Manuel y cómo llegó a ser socio director de Open Digital? Bueno, pues, básicamente he tenido mucha suerte, Ricardo, de poder haber colaborado en grandes empresas muy importantes, de las cuales he podido aprender muchas cosas. Y dentro de esto, pues, se me ha dado una formación de análisis y de capacidad de entendimiento que, pues, me ha llevado a dar el siguiente paso, ¿sí? Que es el de ser consultor. O sea, realmente me ha nacido más el tema de emprender a través de la consultoría, a través de compartir estas experiencias, de seguir aprendiendo y de poder aprovechar esto para el beneficio de las empresas en México. Ay, te conozco. O sea, súper emprendedor. Y, este, ¿cuáles son, digámoslo ya hoy con esta, con las poquitas canas que tenemos? O bueno, algunas canas que ya tenemos. ¿Cómo ves tú esta de la pandemia? Bueno, pues, lo de la pandemia ha sido todo un tema. Nos ha dejado muchísimas lecciones, muchísimas lecciones. Y, pues, no me gustaría entrar en temas, pues, muy dolorosos que han pasado, que nos han tocado vivir cerca, sino más bien me gustaría ver esta pandemia como una oportunidad, ¿sí? Que ha sido una crisis para muchísimas empresas, muchísimas personas. Y, realmente, el enfoque que me gustaría darle en esta plática es de cómo esta crisis se está convirtiendo en una gran oportunidad. Perfecto. ¿Qué cosas, desde este punto de vista, hemos estado observando? Bueno, pues, yo creo que, creo que una de las principales que todos hemos visto ha sido el cambio en los hábitos del consumidor, ¿sí? Antes, por ejemplo, el comprar en línea, pues, no era tan recurrente o no se hacía tanto. Esto, la pandemia nos obligó a aquellos a los que no nos gustaba comprar en línea por temor de temas de seguridad o de pérdida de información o lo que tú quieras, nos ha obligado a realmente empezar a comprar más en línea. Entonces, muchos de los hábitos del consumidor ya cambiaron. Y, probablemente, se queden así y esta parte del consumo por línea se vuelva cada vez más importante. También, han cambiado los hábitos del trabajador, ¿sí? De nosotros empleados. Antes, pues, le invertías media hora, una hora, dos horas en llegar a tu trabajo, en desplazarte, llegar a la oficina, trabajar en la oficina, estar ahí, regresarte. Pues, ahora lo que está sucediendo es que estos hábitos han cambiado. Muchos de nosotros ya trabajamos desde línea, ¿sí? Muchos de nosotros, incluso, hemos logrado ser más eficientes trabajando en línea porque no perdemos el tiempo en desplazarnos, ¿sí? Y también, pues, nos ha permitido estar más de cerca con nuestras familias relativamente, aunque, pues, también ha tenido un costo importante que ha sido la pérdida de los horarios, ¿sí? Ahora, todos con quienes he platicado, incluso yo mismo, pues, vemos que nuestros horarios de trabajo, pues, son mucho más amplios, que te pueden estar escribiendo correos o mandando chats a las nueve de la noche o hablando contigo a las diez de la noche. Esta parte también ya se rompió y está cambiando este tipo de hábitos, ¿sí? También hemos visto que ha habido cambios importantes en las mismas empresas, ¿sí? En la forma en que tienen que gestionar a sus empleados, en la forma en que tienen que gestionar sus relaciones comerciales, ¿sí? En donde, pues, cada vez toda esta parte de pandemia, pues, nos obligó a cambiar muchísimas cosas. Eso ha sido por un lado. También, regresando con estos cambios de hábito, pues, esto se ha acompañado con un tema de cambios en el uso de la tecnología. Si bien hace tres años hablábamos, ¿no?, pues, las apps en los celulares van a ser el futuro, este, las videoconferencias, pues, cada vez van a ser más frecuentes, etcétera. Pues, la realidad es que la pandemia lo aceleró, ¿sí? O sea, el uso de las aplicaciones en celulares, el uso de compras a través de Internet, el uso de las videoconferencias como esta que estamos teniendo el día de hoy, pues, ya es una realidad, ya son muy comunes y ya están formando parte de nuestra vida diaria. Es parte de la rutina cotidiana, ¿sí?, de las personas y de, perdón por la redundancia, pero, bueno, este, sí, sí es algo que ya llegó para quedarse. Y lo que estamos viendo es que probablemente este modelo continúe de esta forma, tal vez llegue a variar un poquito, pero, pues, los hábitos tanto del consumidor como del empleado, como de la empresa, pues, ya definitivamente han cambiado. Sí, tienes toda la razón. Aunque, este, no, desde la perspectiva de los trabajadores o de nuestros empleados, también hay un gran porcentaje, tal vez cerca del 40, 45% o más, de las personas que no pueden trabajar desde su casa. Entonces, digo, por la necesidad misma de los procesos o del tipo de trabajo, ¿no?, tiene que estar, pues, el ser humano tiene que estar físicamente en el lugar de los hechos para que las cosas también sucedan, ¿no?, en el sector servicio, meseros, este restaurante, manufactura, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, choferes, pilotos y demás, no, o sea, hay todo un gran, gran sector, no es mínimo, que no necesariamente pueden trabajar desde su casa, ¿está bien?, o sea, no pueden pilotear un avión todavía, todavía, no pueden pilotear, pueden operar tal vez, pero no pueden, pueden hacer alguna cirugía, ¿no?, pero tú, 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 cómo ves en este sector también algún tipo de, de, de impacto, ¿no? Sí, ha habido impacto, ha habido impacto desde el sentido de que se tienen que volver ahora a replantear, por ejemplo, los horarios de trabajo, los turnos, muchas empresas incluso están pensando en qué manera apoyan a, a, a sus trabajadores en el tema del transporte para evitar que tengan, que tengan contagios por cuestiones de salud, etcétera, etcétera, entonces, sí, 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 ha sido menor, pero también está afectando la manera en que, en que, en que, en que se, se trabaja y se interactúa, ¿sí?, como interactúas en los propios comedores de las empresas, todo ese tipo de cosas. Ok, sí, no, no. Efectivamente. No, y para, 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 para no, para, para también tomar en consideración que, pues, si hay trabajos que, o estás o no estás, ¿no? Así es. También, Ricardo, pero, pero permíteme también hacer otro, otro, otra reflexión al respecto de todo lo que está pasando. Y, a, y esto es el tema de, eh, que también, eh, los riesgos a los que se enfrentaban las empresas, ya cambiaron. Por ejemplo. De manera muy importante. A ver, a ver. Por ejemplo, eh, antes posiblemente teníamos, eh, la idea de que un trabajador clave, ¿no?, que hacía un proceso tal vez muy chiquito al que no le prestas mucha atención como, como empresario o como gerente de, de una línea de producción, y te das cuenta de la dependencia que tienes ya de, de, de estas personas. Si bien ya lo sabías, ¿sí?, pues esto de la pandemia nos hizo muy conscientes de, de eso. ¿A qué me refiero? Bueno, y ojalá y, 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 y no pasara, ¿no?, pero ¿qué, qué, qué tal si se enferma, ¿no?, ¿no?, y esa persona era la única en tu empresa que sabía hacer cierto proceso. ¿Sí? Entonces, eh, esas partes son las que, las que también están siendo afectadas de manera importante. Y hoy por hoy, las empresas debemos de estar pensando en ese tipo de riesgos, ¿sí? De cómo, cómo mitigarlos, cómo lograr no tener tanta dependencia en la gente. O sea, que ese sería ya un, un, un tema de responsabilidad de las organizaciones, ¿verdad? O sea, frente a los cambios, creo, y los, mucha gente los dice, los ve, los hemos vivido. Entonces, tú detectas que una, una acción o una estrategia que las organizaciones tienen que estar haciendo hoy tiene que ver con el, el, el no, la no dependencia de, 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 de cierto personal. O al menos asegurar que aunque esté o no esté, pues pueda funcionar el proceso. Puede tener continuidad, efectivamente. Continuidad. Y, 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 y por muy duro que se escuche, ¿no? Porque creo que, que es duro, pero, pero pues es una realidad que hoy, hoy, que hoy tenemos presente, ¿no? Cada vez más. Entonces, eh, pues esto, esto, eh, eh, nos, nos lleva a, 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 a lo siguiente que quisiera platicarte, ¿no? Que es, eh, eh, nos lleva a preguntarnos muchas veces la, 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 la propia estrategia de nuestra empresa. Exacto. Sí. Eh, 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 todos estos sucesos, eh, que, que, que he estado comentando, pues llega el momento en donde te debes de cuestionar si tu empresa sigue siendo relevante en el mercado de la forma en que estaba trabajando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas empresas, eh, con todo esto de la pandemia, empresas de transporte público, restaurantes, eh, tiendas departamentales, etcétera? Tuvieron que cerrar las puertas por esto y la afectación que eso tuvo, ¿no? Eso por un lado, eh, qué, qué, qué cosas, eh, eh, tengo que, que, que estar haciendo para, para poder mitigar estos riesgos, así, como empresa, para poder sobrevivir a, 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 a esto, ¿sí? Entonces, eh, a mí me gusta mucho aquí hacer una reflexión, ¿no? En, en, con, con, eh, las empresas en la, con las que trabajo, ¿sí? Es decirles, a ver, eh, pues tu modelo de negocio, vamos a tratarnos de imaginar que empiezas a crecer como si fuera una S, empiezas a subir, 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 empiezas a tener más rentabilidad y llega un momento por competencia, por, por este, por cambios en, 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 en la normatividad, eh, por condiciones de mercado, que, que, que esa rentabilidad empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, es como una S, ¿sí? Entonces, tú te mueves generalmente en una S. Entonces, la pregunta hoy es, oye, ¿sigue siendo relevante que siga en esa S o me tengo que cambiar de S? No sé si me explico. Es cuando maduras. Este, cuando maduras, pues ya, este, tengo que empezar a buscar nuevas alternativas, ¿sí? Y esto nos lleva a plantearnos, pues, prácticamente dos opciones que es, eh, parte importante de lo que hoy les quiero compartir. La primera parte es, en esta primera S, de mi negocio actual, una cuestión importante es preguntarme en dónde estoy parado. ¿Puedo seguir creciendo en rentabilidad o ya no? En el caso de que ya no pueda seguir creciendo en la rentabilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y lo que nosotros generalmente nos planteamos es, a ver, hoy por hoy estás en esta S, este es tu negocio, ¿sí? No lo puedes tirar a la basura por cambios en el entorno, o sea, debes hacer todo lo posible por optimizar tu rentabilidad en lo que hoy tienes, ¿sí? Y es ahí, en esa parte de optimización de lo que hoy tengo, pues en donde empiezas a ver varios temas, ¿no? Uno que hoy por hoy está adquiriendo muchísima relevancia, que tú conoces muy bien y probablemente los que nos acompañan conocen muy bien, es el tema de transformación digital, ¿sí? Tal vez tienes que empezar a pensar en cómo transformar digitalmente a tu empresa, ¿sí? Entonces, pero la transformación digital, pues no es nada más tener una app bonita, un software, ¿sí? O poner una plataforma donde me puedan comprar, no se trata nada más de eso, sino que tiene que ver, la tecnología sí es muy importante, pero también tiene que ver con toda la parte que tienes atrás, y todo lo que nosotros llamamos el back office y las áreas soporte, ¿sí? Hubo casos, este, tristes, ¿no? De empresas que venden, que tenían un sitio web, con toda esta pandemia, pues la gente dejó de comprarles físicamente, lo hacían por web, y pues no estuvieron preparados, porque esa parte de soporte no estaba lista, ¿sí? Y pues hubo muchísimas que, con los clientes, de que su mercancía no le llegaba, se tardaba meses, se perdía, o sea, había muchas deficiencias en esas áreas soporte. Entonces, es importante que cuando empiezas a ver este tipo de cosas, pues siempre veas la parte, lo que nosotros llamamos un front, ¿no? Es la que ve el cliente final y ver cómo esta parte se relaciona con la parte back, que toda tu parte de atrás que soporta esas ventas y la entrega de bienes o servicios a tus empleados, pues esté realizada de una manera, está diseñada de una manera correcta para que puedas atender de manera correcta a los clientes. Entonces, un elemento es, y te lo pregunto porque no necesariamente hay que decir que todos lo entiendan, ni yo tampoco, ¿no? Pero entonces, porque todos usamos la palabra transformación digital, ¿no? Pero entonces, ¿qué debemos entender por transformar digitalmente una organización? Hay que analizar todo. Tú dices, no es una app, no es nomás el software, no es una aplicación. Entonces, ¿cómo definirías tu transformación digital? Una transformación digital es una nueva forma de trabajar de una empresa, ¿sí? Y por nueva forma de trabajar, eso implica básicamente tres elementos, ¿sí? Elemento tecnológico, por supuesto. El elemento de procesos de negocio, ¿sí? Y muy importante, el elemento agente, ¿sí? Si no alineas estos tres elementos de manera correcta, pues vas a cojear o vas a fracasar en tus esfuerzos de transformación digital. ¿A qué voy? De nada me sirve tener el mejor software administrativo, el mejor ERP, ¿no? Si la gente no me lo compró, la gente no lo entiende, no lo utiliza o lo utiliza de manera incorrecta. Entonces, esa parte no va a funcionar nunca bien, ¿no? O de qué me sirve tener la app en el celular más bonita, más amigable, ¿sí? Si cuando le doy clic a pagar, resulta que el proceso para el pago no está bien diseñado. O, peor, ¿no? Te cobran. Pero resulta que tu pedido no pasa al almacén y el almacén no se entera que tiene que ser una entrega y tú estás esperando algo, ¿no? Ese es el tipo de cosas, ejemplificando, ¿no? Viéndome al extremo de lo que puede pasar, ¿sí? Y una parte que se ha descuidado mucho, Ricardo, y es en donde más nos hemos enfocado nosotros, es en las áreas administrativas y áreas de soporte. Un poquito de historia, nosotros nacimos como empresa consultoría, implementando un modelo de negocios que se llama Centro de Servicios Compartidos. Que no sé si lo conocen, muchos probablemente sí, pero si no, el modelo de Centro de Servicios Compartidos nace por ahí de los años 90 y se refiere a todas aquellas áreas de soporte, llámese contabilidad, cuentas por pagar, procesamiento de nómina, control de activos fijos, tesorería, etcétera. Todas esas actividades, cuando había empresas con varias unidades de negocio, generalmente cada unidad de negocio tenía sus áreas administrativas de soporte. ¿Qué pasa? Que empiezan muchas ineficiencias. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su catálogo de cuentas, cada quien tiene sus procedimientos, ¿sí? Nos llegamos a encontrar empresa, una sola empresa que en diferentes plantas tenía el mismo proveedor, pero cada planta tenía diferentes condiciones con el mismo proveedor para la misma materia prima, ¿no? A ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace el Centro de Servicios Compartidos? Entonces, el Centro de Servicios Compartidos centraliza esas funciones, crea una unidad de negocio interna, que es como un, si lo quisieran ver, es como un despacho con talidad, ¿no? Que contratas un despacho, ¿no? Que te lleva a todo eso, pero para todas las unidades de negocio. Entonces, las políticas son similares, los procesos son similares, las condiciones son similares, y te vuelves muy eficiente. Y muchas, muchas, muchas empresas, generalmente al ver esta parte de la transformación digital, no consideran eso. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor sus ventas pueden llegar a ser muy rápido, a lo mejor la parte logística la solucionan muy bien, ¿sí? Pero toda esa parte administrativa que soporta eso, no está preparada y se vuelve un caos. Entonces, al ratito te retrasas en la contabilidad, las políticas están mal hechas, tienes una serie de problemática que te acaba afectando a ti como empresa. Ok. Entonces, por eso es que cuando hablamos de esta transformación digital, sí les recomendamos que vean todo, que vean los procesos, como lo llamamos, de principio a fin, donde generalmente pues todo acaba cayendo en la contabilidad, en las áreas de soporte, y esas también tienes que desarrollarlas al mismo nivel para que todo funcione de manera adecuada. Y aunque parece muy sencillo lo que está diciendo Manuel, es bien importante, porque muchas organizaciones, por ejemplo, dicen, vamos a hacer innovación de producto, o vamos a hacer mejora continua, o lo que sea. Lo primero que están pensando es, ¿cuál es el software que me recomienda? Bueno, el software está bien, pero si tú no has metido en orden, o la arquitectura de lo que dice Manuel, no está bien la arquitectura de tus procesos, pues entonces puedes estar acelerando un cachito, pero no necesariamente estás resolviendo todo el problema, porque entonces el problema te va a salir en otro lado. Entonces, parte de las estrategias, bueno, y de la experiencia que tú nos compartes es, sí tecnología, pero también hay que tener muy bien, muy robusto, como se pueda decir, toda la parte de procesos, ¿verdad? Así es, así es. Y además de los sistemas ERP, los famosos sistemas empresariales, han surgido de manera muy, muy importante otros elementos que van de la mano con esta transformación digital. Un elemento que nosotros usamos mucho es el de robots, los famosos RPAs, Robotic Process Automation. Para todos aquellos que no conocen de esto, o sea, no quisiera que se imaginen un robot ahí con unos brazos mecánicos soldando, como se ven en muchas de las películas, sino realmente lo que hacen estos robots es que se instalan en una computadora, y lo que hacen es automatizar tareas repetitivas que están en el back office. Por ejemplo, las conciliaciones bancarias, ¿no? Generalmente hay una persona que baja un estado de cuenta del banco, lo sube en Excel, de este Excel se trae las pólizas contables, las va cazando, y generalmente en muchas empresas eso se hace de manera manual, ¿no? Generalmente, ahora con los robots, pues esos procesos que son repetitivos, los puedes hacer de una manera rapidísima, sin errores, funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, no se enferman, no faltan, este, entonces, ese tipo de cosas nos están ayudando mucho, nos están ayudando mucho, ya empezar a considerar los robots en la parte de nuestros procesos, ¿y por qué? Porque también nos hemos dado cuenta que los ERPs no son tan completos en esos aspectos, muchos de ellos no tienen ese tipo de cosas, entonces requieres la intervención de un ser humano para que te haga tareas manuales que son muy repetitivas. Yo, por ejemplo, si quieres, ¿Es alto volumen? Sí, o, por ejemplo, quieres tú saber cuál es el saldo del agua, ¿no? De lo que debes del agua, y normalmente, pues, tienes que hablar por teléfono, mandar un correo y te tiene que contestar alguien cuál es tu saldo, ¿no? Y, o te, en los que ya tienen un robot, un algoritmo, como le quieran decir, pues, ahí metes tu número de cuenta, tu password y todo, y te dice, bueno, pues, al día de hoy debes tanto, ¿no? Como que ese tipo de automatizaciones es a lo que te refieres. Muy bien, entonces, la tecnología, ¿no? Entonces, se están fusionando con estas nuevas tendencias, ¿no? De una manera práctica, para no hablar de la tecnología como algo así muy loco. Exacto, exacto. Y, pues, la tecnología ya realmente nos alcanzó, Ricardo. O sea, este, tenemos que estar preparados porque la velocidad de los cambios es impresionante. Estaba viendo hace poco el tiempo, salió una estadística de cuánto tiempo llevó alcanza a 50 millones de usuarios al teléfono. Para el teléfono fueron 75 años. Y para llegar a 50 millones de usuarios en la parte de la radio, 38 años. Esos 50 millones de usuarios para la aplicación del jueguito Angry Birds fue 35 días. O sea, este, ya la verdad es que los cambios están ahí. Entonces, nuestra competencia puede estar reaccionando ya muy rápido sin que cuándo estén preparados en estos tres niveles. Y, 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 y para quienes no se escuchan, porque me imagino esto es para la rentabilidad, ¿no? Es decir, pues, reduces costos por un lado, mejoras tu, tus, tus, tu, tu valor, tus ventas. Y, pues, es lo que uno le dice en la rentabilidad. Pero, ¿qué tan caro es la inversión de una organización cuando tiene que empezar a transformarse? Como tú mencionas. Digo, yo sé que no existe un número exacto. Mira, afortunadamente, Ricardo, creo que estas transformaciones cada vez son más accesibles. Y, y hacia eso estamos enfocándonos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro era este que te estoy dando de centros de servicios compartidos. Antes este modelo realmente solo lo adoptaban las grandes empresas, ¿no? Las 500 empresas más grandes del mundo, pues, lo adoptaban. Pero, pues, tenían un capital importante para, para poderlo hacer, ¿sí? Hoy por hoy, nuestro alcance cada vez va reduciéndose. O sea, ya, ya hoy por hoy, yo te diría que ya estamos utilizando esta metodología para pymes, por ejemplo, ¿sí? En donde a lo mejor la pyme me dice, oye, es que yo no tengo varias unidades de negocio. Yo soy una sola unidad de negocio. No te preocupes, lo importante es que adoptes la filosofía del centro de servicios compartidos para ser más eficiente y que tus áreas soporte, per se, sean tan eficientes que te estén generando valor y no te estén distrayendo, ¿sí? De tu enfoque principal como negocio. Los ERPs, ya también hay ERPs extraordinarios para pymes, ¿sí? Que los costos son ridículos, bueno, ridículos si los comparas con grandes jugadores tipo SAP, tipo Oracle, ¿no? Pero eso cada vez es más accesible, Ricardo, para las empresas medianas y pequeñas. Esa es la buena noticia. Esa es muchas veces también el enfoque que le pedimos al empresario en este tipo de empresas. Es decir, a ver, mira, nosotros ya conocemos las mejores prácticas en el mercado para estas cosas. Te propongo que las usemos. ¿Para qué quieres inventar el hilo negro? Si además no es tu negocio principal, ¿no? Mejor enfócate en vender, en producir, en incrementar tus puntos de venta, etcétera, que probablemente es donde realmente te genera a ti la utilidad. Y esa parte de soporte no la descuides, pero mejor utilicemos estas mejores prácticas. Y así lo hacemos. E incluso vamos más allá, Ricardo. Hoy por hoy ya también lo que estamos haciendo es crear comunidades de empresas que se sumen a un centro de servicios compartidos, ¿sí? Para que este centro de servicios compartidos, a pesar que no es de ellos, les dé estas funciones de una manera muy eficiente. Entonces, yo te diría que cada vez son herramientas que, si las adoptas, te fortalecen todavía más y puedes lograr sobrevivir ahora sí que en esta selva que cada vez es más agresiva de competencia, de nuevas tecnologías, te permite enfocarte en eso. ¿Cuáles serían algún, digo, me imagino, ¿no? Servicios compartidos de contabilidad. Yo creo que para muchos sería así como muy fácil de entender. Servicios compartidos de soporte de IT, por ejemplo. A lo mejor también existe, ¿no? Existen. Pero ¿hacia dónde, exacto? ¿Hacia dónde se puede decir que se está evolucionando, ¿no? Servicios compartidos de qué otro, como de qué otro tipo de procesos indirectos para una pyme o para una empresa grande que estaría dispuesta como a soltarle a, ¿hay alguna tendencia en esa parte? Pues mira, también estamos empezando a ver una tendencia hacia la parte operativa per se. Y muchas veces hay áreas operativas y control de inventarios, ¿no? Por ejemplo, que cada vez más están empezando a utilizar este tipo de modelo. Básicamente las características para poder utilizar este modelo es de que sean actividades repetitivas, con procesos estándar, ¿sí? Y pues que tengan un volumen importante de transaccionalidad para que valga la pena. Si entras dentro de esto, puedes utilizar los centros de servicios compartidos. Ahora, también probablemente te estás preguntando, oye, ¿pero qué pasa con actividades especializadas como el de un abogado o el de un fiscalista, ¿no? Muchas veces yo como empresa chica no tengo el dinero para contratar al mejor fiscalista porque me cuesta un dineral, ¿no? O no tengo dinero para contratar al mejor despacho de abogados. Entonces también empieza a surgir una tendencia a lo que nosotros conocemos como un centro de excelencia, ¿sí? La diferencia entre un centro de servicios compartidos y el centro de excelencia es que el centro de excelencia son actividades muy especializadas, ¿sí? En donde una persona con el conocimiento pueda atender a varias empresas, ¿sí? Sin que cada empresa tenga que pagar el 100% del costo de esta persona. Por lo que se divide y se prorratea ese costo en un centro de excelencia. Ya sea humano o medio automata, ¿no? Bueno, eso ya. Digo, si fueran los servicios compartidos sería automatizado, pero... Sí, en el centro de servicios compartidos puedes hacer ya muchas cosas con robots. Sí. Más el ERP, el Enterprise Resource Planning, ¿sí? Y en la parte de centros de excelencia, pues ahí sí ya es un poquito más complejo por el tipo de conocimiento y especialidad, ¿no? Pero que pronto, pronto, este, estamos a muy poco tiempo, esos centros de excelencia se verán apoyados con tecnología a través de la inteligencia artificial. Sí, sí. Esa es otra de las grandes tendencias. Nos van a quitar la chamba, ¿no? Bueno, fíjate que ese es el temor de muchas personas y muchas me lo preguntan. Y bueno, la respuesta es sí. ¿Habrá pérdidas de chamba? Sí. Pero también vas a tener lo que yo llamo un asistente virtual, ¿no? Entonces, tú también como trabajador puedes tener un asistente virtual que te va a ayudar a hacer cosas de tal hacha que te quedan dos, tres, cuatro horas del día, ¿no? Y tu enfoque va a ser hacia aquellas actividades que realmente le agregan valor a lo que estás haciendo. Y entonces, una de las oportunidades sería pensar en todas esas actividades que te generan, a otros les generan demasiado trabajo indirecto que no agrega valor y que tú te puedas convertir en un proveedor de ellos a través de estos sistemas también, ¿no? Sí, sí. La tendencia es esa. La tendencia es esa, ¿no? Muchas veces tú puedes estar, tener una empresa chiquita, puedes tener tu propia competencia, ¿no? Pero estás en, abarcas mercados diferentes. Entonces, muchas veces lo que hace sentido es, a ver, sí, sí hacen lo mismo, pero atacas diferentes mercados. Tú estás en Querétaro, tú estás en Lucca. ¿No? Entonces, hagamos un centímetro, servicio, compartir, darte esas cosas, ¿no? No pierdas tiempo en las ventas, atención al cliente, cosas mucho más importantes. ¿Por qué te agrega ese valor como empresa? Sí, no, sí, sí. Sí, sí, no lo entiendo muy bien. Y eso, eso sí para mí sería que, que, que si hay nuevos nichos, puede ser que no todos sean automáticos, pero que sí hay que tener las antenas puestas porque hay necesidades nuevas en las organizaciones. Oye, y en términos de modelos o de ideas que tengas, para las empresas, obviamente que sean más eficientes, pero hacia el cliente interno, mejor servicio hacia el cliente interno. Claro, esto, por ejemplo, de los, de los centros de servicios compartidos también nos ha dado pauta, ¿sí? A fomentar esto. Por ejemplo, en las organizaciones, ¿qué vemos? Yo soy usuario, soy un usuario y le pido al área de compras que necesito 10 lápices. Entonces, hago mi solicitud de 10 lápices. En muchas ocasiones, ¿sí? Esos 10 lápices pueden llegar muy rápido o pueden tardarse meses. Entonces, a través de, de este concepto, de esta filosofía de trabajo de los centros de servicios compartidos, lo que hacemos es, oye, a ver, no, para que esto funcione correcto, de una manera correcta, tenemos que crear acuerdos de niveles de servicio. ¿Y qué es eso? Que entre las áreas internas, ¿sí? Podamos determinar en cuánto tiempo te voy a entregar y también tu proveedor de ese servicio, que es el de compras, te diga, a ver, pero para que yo te pueda comprar esos 10 lápices, me tienes que hacer el requerimiento de una manera correcta. O sea, me tienes que entregar que son 10 lápices, este, o que son 10 colores rojos, porque si no, yo no tengo los elementos adecuados para poderte hacer la compra y cumplir con mi compromiso. De la misma manera es el compromiso con el área de contabilidad. Oye, pues en tantos días después del cierre tienes estados financieros, pero para eso necesitamos haber cerrado, que me entregues todas las facturas, que me entregues esta información, etcétera, etcétera. La misma tesorería, oye, pues para pagarle al proveedor, pues yo necesito que me des esto y si tú me lo entregas, yo le pago a tu proveedor en tantos días. Y eso es a través de los acuerdos de niveles de servicio. Y a finales procesos, ¿no? Son procesos, sí, determinas tiempos, calidad de entrega, requisitos, etcétera. Y todo eso te ayuda a que exista mucha transparencia, ¿no? Y que no tengas miedo, tú como usuario o como cliente interno, de cuánto tiempo le va a llevar o hago un pedido, pero no sé cuándo me llegue o si me explico. Ese tipo de cosas son las que se aprovechan utilizando esta filosofía de centros de servicios compartidos. Sí, pero se necesita, no digo que un ejército, pero la verdad es que en muchas organizaciones el tema de procesos es así como, es un relajo. No lo tienen en el radar, o sea, como que hazle como quieras, pero me entrega hasta el día o hazle como quieras y me generas este producto. Obviamente no en la industria automotriz, sino otras de la química, farmacéutica, están ya muy, muy, muy estandarizados, pero en general todavía hay muchas organizaciones que no tienen procesos tan estabilizados y entonces pues si les puede costar un poquito más de trabajo lo que tú platicas, ¿no? O sea, no es trivial. No es trivial, no es trivial, requiere obviamente un análisis, pero yo te podría decir que en un alto porcentaje y sin temor a equivocarme, te diría que en el 80% de los casos, podemos aplicar las mejores prácticas y la empresa se quita el dolor de cabeza, sabe que va a trabajar con los mejores procesos en ciertas cosas, ¿sí? Y pues con eso ya le podemos dar soluciones a parte. Vamos más rápidas porque ya tienen documentadas ustedes buenas prácticas, ¿correcto? Así es, así es. Y perdón, Ricardo, hay otro tema que también me gustaría compartirles. Sí, Dino. Sí, cuando comenzamos la plática te decía acerca de las S, ¿sí? Y ahorita nada más nos hemos enfocado en la S de tu negocio actual. ¿Cómo puedes obtener mayor rentabilidad de eso? Que es a través de todas estas ideas que estamos compartiendo. Sin embargo, también puede llegar el caso en donde tu negocio, por la industria donde estés, pues por más que hagas, ya su nivel de madurez es tal que no tienes tantas posibilidades hacia futuro. Ahí es en donde tienes que pensar en subirte a la siguiente S. Y para subirte a la siguiente S, lo que nosotros recomendamos es que tengas una mentalidad o un área de innovación, ¿sí? En donde este tema de innovación es amplísimo, existen muchísimas formas de atacarlo, pero lo que yo les compartiría es que es importante que lo consideren siempre esto de la pandemia, lo que ha hecho es hacernos conscientes de que si mi negocio actual es muy rentable, si algo pasa el día de mañana totalmente externo como fue este caso, seguir haciéndolo, ¿no? Y si no lo es, ¿qué tengo que estar haciendo? ¿Qué tipo de negocio me tengo que meter? ¿O de qué forma lo tengo que hacer? Para que no me agarre, como se dice vulgarmente, con los dedos en la puerta. Entonces, ese es el otro pensamiento que les dejo, ¿sí? Que en el tema de innovación, pues tampoco es inventarnos o tener vidas locas, o realmente hay que utilizar una metodología rigurosa, porque en esto de la innovación, de cada siete ideas fracasan seis, ¿sí? No es que más. No, los que no saben hacer innovación. Los que no saben hacer innovación. Sí, porque los que sí saben es... Hay que hacerlo de una manera rigurosa, una metodología donde sepas hasta dónde sí meter recursos, hasta dónde no meter, a partir de cuándo ya dejar de meterlos, porque por ahí no va a progresar la idea, para que no sigas ni perdiendo tiempo ni dinero. Entonces, son las ideas que el día de hoy os quedo compartibles, Ricardo. No, no, me parece interesantísimo. Lo que pasa es que a veces la palabra innovación, pues a veces todo el mundo dice innovación, pero la verdad es que a veces para muchos es decir, ¿qué tendrías que hacer diferente, no? Para que ya no nada más trates de corregir lo que haces, sino que cómo te reinventas o cómo haces algo diferente. Para tratar de seguir viviendo, ¿no? Y ahora hay muchas metodologías, como bien tú mencionas. Hay muchas metodologías. Muchas, muchas metodologías. Aunque el enfoque que nos gusta darle, Ricardo, es hacia cómo te generó un nuevo modelo de rentabilidad, más que la parte de optimización en tu negocio actual. Sí, claro. Exacto, que eso es muy importante. Por eso no es nada más hacer mejor lo que hoy haces, sino que otro modelo de negocio existe para que seas diferente, ¿no? Y eso cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo para muchas organizaciones, ¿no? Digo, para la que sea, del país que quieras, ¿no? Bueno, perfecto. Oye, Manuel, pues como siempre te aprecio mucho, ya sabes. Igualmente, igualmente. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Vamos preparándonos para otro tema que tú quieras tratar en los siguientes meses. Y con muchísimo gusto este es tu foro y podemos hablar de lo que tú quieras. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Dale, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Dice Ricardo, mi admiración para Manuel, excelente director y muy práctico. O sea, otra flor. Otro a raya al tigre para el invitado. Oye, tengo por listas, tengo por listas. Sí, oye, traes un back office ahí. No, no. Te lo mereces. Te quiero mucho. Muchísimas gracias. Y pues vamos despidiendo nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.